Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en un acto que para el boletín es francamente significativo. Quiero agradecer a todos su asistencia a este acto, donde celebramos nuestro 25 aniversario de este diario de actualidad y finanzas, fundado por Carlos Humanes, como todos conocéis. Para los que no me conozcan, soy Julián Mazza, vengo del mundo de la banca, las finanzas y la empresa, y durante todos estos años he sido un fiel lector del periódico, primero en versión papel, luego en su versión fax y luego en su versión digital, y siempre ha sido un referente necesario dentro de mi trabajo y dentro de la evolución que he tenido dentro de la empresa. Ahora tengo la oportunidad de liderar esta nueva etapa y de afrontar su futuro, manteniendo las características que siempre ha tenido este medio. Ha sido un referente en el mundo económico, ha tenido una gran independencia y, por supuesto, un rigor informativo. En un mundo tan cambiante y permanentemente innovador, creemos que la apuesta por nuestros valores fundacionales nos dotará de unos cimientos sólidos para acometer los retos que nos esperan. Representa una magnífica oportunidad, por tanto, en este mercado en el que cada día, además, como sabéis, hay nuevos jugadores y va saliendo gente frecuentemente. Todo ello será posible, si es que es posible, que esperemos que sí, gracias al apoyo de nuestros lectores y, por supuesto, de todos los presentes que nos habéis apoyado y esperemos que nos sigáis apoyando en el futuro. El boletín no habría llegado a cumplir su cuarto siglo de todas maneras sin el talento de su fundador, Carlos Humanes, cuyo aniversario conmemoramos también en este acto, y, por supuesto, sin el concurso de los grandes profesionales que trabajan en él y que ahora dirige, con Sol y Madurga, la directora de nuestro periódico. Muchas gracias. No quiero extenderme más. Les dejo con un gran amigo de esta casa, Miguel Ángel Aguilar, que se ejercerá como conductor del acto y que irá presentando a los sucesivos ponentes que van a intervenir. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Para la Fundación del Diario Madrid, para José Vicente de Juan y para mí es un honor albergar este acto con gente tan principal como merece el boletín y como merece la memoria de Carlos Humanes. Tengo instrucciones muy severas de que esto debe resolverse en media hora, de manera que pasa como siempre. Hay, me imagino, a los organizadores buscando, consiguiendo, atornillando la presencia de todos los que van a intervenir y luego ese es el primer esfuerzo y el segundo es que se callen. Entonces, yo voy a hacer ese mismo esfuerzo y voy a pasar a callarme. Solo diré, a propósito de lo que hemos escuchado a Julián Mazza, que rigor e independencia, que son dos valores, muchos jugadores nuevos, pero son dos valores cada vez más apreciados porque son cada vez más escasos. Y Carlos Humanes, pues además de ser un magnífico profesional, fue un ejemplo porque tuvo rigor, tuvo independencia. Yo nunca le vi con la navaja entre los dientes para hacer ningún chantaje, para hacer ninguna extorsión. Eso es escasísimo y, por consiguiente, es un bien a preservar. Estoy seguro que en esta nueva etapa y con estas gentes maravillosas que están al frente, pues lo van a conseguir. Así que tiene ya la palabra Consolación, Consoli, he visto que eres más conocida por Consoli, Consoli Madruga, que va a dirigiros la palabra y después les iré dando la palabra a todos muy deprisa. Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Voy a ser breve para que así tengan más tiempo el resto de oradores y también para que podamos ir antes a tomarnos los canapés. El boletín nació ahora hace 25 años siendo un diario diferente. Llegaba a los kioscos a una hora muy inusual en España, a las seis y media de la tarde. Y, además, desde el principio siempre tuvo una apuesta muy decidida por la información económica. Quizás en aquel entonces pocos creerían que, pasado un cuarto de siglo, seguiríamos aquí. De hecho, puede parecer un milagro, pero aquí estamos. Y, aunque muchas cosas han cambiado, ya no somos un diario expertino y, lo más importante, nuestro fundador y maestro Carlos ya no está con nosotros, hay muchas cosas que continúan intactas, como es nuestro compromiso y nuestra ilusión. Que un medio de comunicación cumpla 25 años siempre es una muy buena noticia, sobre todo en los tiempos que corren. Por eso, hoy es un día de celebración y todos los que hacemos el boletín y los que lo hicieron en su día, nos tenemos que felicitar por ello. No quiero irme sin daros las gracias a todos por vuestro apoyo y sin deciros que ahora vamos a por otros 25 años. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.